Buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Antes de pasaros con la partida en el mapa de café, una partida muy pero que muy guapa Antes de eso quiero que, bueno, os apartéis un segundo de vuestra vida tan ocupada que tengáis Porque seréis unas personas super ocupadas Quiero que dejéis vuestra vida de lado, un segundo, son 15 segundos nada más Y veáis el vídeo que ahora mismo está saliendo en pantalla 15 segundos de vídeo y como digo, literalmente, apartas 15 segundos de tu vida tan ocupada que tienes Para ver ese vídeo y luego ya si quieres te vas, ¿vale? O luego si quieres vienes a este vídeo y lo ves Pero antes de todo, mírate ese vídeo Deja un like a ese y a este y puedes seguir con tu vida tan ocupada en este caso Nada, fuera bromas ya Espero que os mole mucho esta partida, una partida del mapa de café Que estábamos junto Caramelo jugando, junto a Caramelo Y también estaba Narcon Llamada Estábamos hablando los tres, jugando de Chile y demás La ronda que perdemos la quito porque es un vídeo que duraba 18 minutos Así que espero que me entendáis Una partida bastante, bastante guapa Espero que hayáis visto el vídeo que he subido antes de este Ya os digo que son 15 segundos Y bueno, si estás viendo este vídeo puedes ir perfectamente y ver el anterior Que la verdad que está bastante, bastante guapo Un placer, un beso y disfrutad de la partida Venga, vamos Sí Entramos Entrate, entrate No hay nada dentro, chicos, vamos a ver. ¿Cubre blancas? ¿Ace? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Oh! Descobre el red, ¿vale? Es un gringo, Pablo. Sí, por supuesto, bro. ¡Estos cofetas, Dios! ¡Dios! Hostia. Espérate que venga el otro, que venga, se lo pliego. ¿No estás tú o en la otra, vale? Sí. Me molería haber plantado aquí. Se puede plantar aquí arriba, de verdad. ¿Vas, amigo? ¡Súbeme! ¡Súbeme, anda! No seas tímido. Tía, él te mete y no pega ningún tiro en la partida, tú. Ah, es tímido, tío, el del otro equipo, tío. ¿Dónde está? Voy, 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 voy. Buena. No se rompió el camadero, tío. Me queda en blanca, estoy esperando. Qué basura que es la super suerte de... De mira, tío. Me queda en blanca, estoy esperando a que se hubiesen todos. Y literalmente uno tras otro con la escopeta esa, tío. Es que, ¿tú te crees? O sea, nadie se espera que en este mapa haya literalmente nadie en punto. Y estaba todo abierto encima, eh. Pero nada reportado, eh. Ah, sí. Y solamente por él llenaron el pasillo lleno de frost, bro. Sí, sí. Ayer, de hecho, me pasó también jugando y tal. Entré una de las veces, pero vamos, la primera vez. En la primera ronda. Me hice un 4K. En la ronda siguiente estaba todo lleno de frost. En la ventana es que solo entras y, amo. Es que es absurdo repeler ahí, ¿sabes? No, ese fue el que yo vi cuando el Mosi te metió cuchillazo porque estaba droneando 20 horas. Ah, creo que sí, creo que sí, sí, sí. Eh, nadie en bakery, eh. Nadie. O sea, tiene una de... No. Tienen una de esa ahí. Pero totalmente está vacío. Vale, tenemos una ventana doble. Dos ventanas doble, ¿vale? Te va a picar uno... ¿Tú eres nomás? Sí, ¿verdad? No, eh, soy la pava de esta. Mala. Oh, Kevin me la ha pegado, tío. Mira que, gente, es supuesto que no me iba a seguir picando, tío. Porque era un vaso vital. Nooo. Nooo. ¿Puedes revivir? No sé cómo me ha matado también, tío. Me ha pusheado rojo. ¿Este que yo, yo? Adiós, amigo. ¿Quién has poteado, tío? Oh, me lo lima, ¿en serio? Wow, Jesucristo, Jesucristo. Nooo, está dentro, tío. Joder, de verdad. Me pensaba que las balas salían de... Buena. Tío, me pensaba literalmente que las balas salían de la puerta doble, tío. Yo no sé por qué, pero... No lo sabía. Estaba mirando tu cámara, pero diría que era de dentro, tío. Buah. Joder, tío. Y todo eso por la... Claro. Y todo eso porque tenían una rotación ahí y se escuchó como más claro, ¿sabes? Joder. Bueno, pues... Esto es tan verga. Me voy a piquear, en serio. Si yo a mi novia le digo, hostia, tía, ahí se cae de la puta boca. Siempre me dicen. Soy españolete de corazón. Quiero cargar a aquel perro. No ha reforzado piano, bro. What? Me tocó un retrasado que tiene muchos cuates y tiene una ventana, ¿verdad? Sí, sí, nos cae. La próxima era que me refieren más a los pies. ¿Hay gente dentro? Se han ido. Escúchame. Sube por Gloja, bro. O... Ah, vale. Si estás aquí ya. Sí, sí. Vale, hay un pavo. Hay un pavo en Viano. Sí, un dip. Sí, par. Parse igual, vaya. Hay un pavo en Viano. Vale, ¿eres tú, Amaru? Vale. Sí. Lo tengo a la derecha. Esta es la típica rotación esta. Vale, muerto, top. Buena. Dame un señorito que me lo como, ¿vale? No sé dónde está, eh. No sé dónde está. Creo que se ha tirado por la izquierda, ¿no? Todo, bro. Vale, aguanta a mí, pues. Mierda, hay un Wama y eso. ¿Buena? Vale, muerto, 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 muerto. ¿3S? Vale. No puedo pasar impresionante. Buenas rotaciones que has hecho, la mierda. No vale para nada. Ojo por atrás. Sí, atrás. No puedo levantar, eh. Tiene escopeta, creo. No, hijo, esto me quito, tío, de mirar, tío. Qué mal timing, de verdad. Joder. Ahí te mira si tienes la bomba, ¿no? No, justo me he ido a la izquierda para amantarlo por la rotación. Ah, y ella pasa por la rota. Ah, bueno, en verdad, tenía escopeta. ¿Tú por qué no has abierto más? Ah, porque has roto las balas, ¿no? Claro, claro. No, esos escopetas son basuras, tío. No ha abierto. ¡No! ¡Tengo la escorpión de helas! ¡No! 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 Qué depresión me ha entrado, tío. ¡Joder! Hay una cosa, eh. La escuchita que ha puesto el chaval aquí del equipo es en plan... Entre que estoy en directo, que nadie me ve y que estoy jugando contigo, no me lo concentro. Mira, si hubieras jugando en directo y dices que no te ve nadie, es que estoy más concentrado. ¿Por qué? ¿Para qué vas a mirar el chat si no te está viendo nadie? ¿Sabes? Porque nadie te va a hablar. Así que a menos escopitas, eh. Tío. Tío. Lejana ahí. Lo ha asmao. Es que va a hacer la entidad de mi vida, tío. Yo aguantaba aquí como un titán, mi posición. Y luego viene la meta. Fíjate. Pero sale hasta por ti. Pero digo que sale hasta por ti, ya. Hombre, ya ves, claro. Me ha tirado aquí. Me voy a poner abajo. Sí, yo me voy a poner abajo también. Ah, si te pones ahí, perfecto. Tío, es que basura de arma, por dios. ¡Bongo, cargador! Solo por que pone abajo y no se vuelves a la raneta de mierda. Ya. La has arruxado para abajo, ¿vale? Sí. Tranqui, tranqui. Los atacantes han localizado una bomba. Vale. Me quito de la zona habitual por si me tira al trobo el pepo, ¿vale? La pesada. Muy bien. ¿Tú quién eres? A la era. A la era. Estoy en pilares. ¿Es que hay una escalera? No, es la llana, bro. Es el espejo de mierda. El enemigo ha encontrado una bomba. No, no había visto que era ella, tío. ¿Vale? ¿Estás la otra vez el tío obsesionado? Sí, yo creo que sí. Y también estaba obsesionado conmigo, eh. Se le daba igual la partida. O sea, quiere matarme sí o sí. Pero también te digo que ha gastado 3 pepo, drones, bala y tal. ¡Muerta! 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 Esa era, ¿vale? Vale, inicia. No, es que te lo juro que él es un personaje impresionante, tío. ¡Eh! ¡Se ha tirado! ¡No va, gacho! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta grande! Esto me ha pillado cambiando, tío. Tengo la Twitch en... en... trampilla roja. Uy, van a tirar. ¿Qué? Ah, va a rematar los Twitch, tú. Sí, ya me jodería. La Twitch está en... la trampilla roja. Vale. Estoy yo viendo New Hatch, ¿vale? Aguántale, aguántale. Sí, mientras que tú estás ahí... Ah, bueno, solo quedan dos. No, bro. Mira que... Mira que está viendo que han matado a su compañero ahí. Vale, me está aguantando ángulo. Sí, no, por cierto. Si con que solo esté uno, en principio me debería cargarlo, vaya. Y son dos arriba. Sí, el último está conmigo. ¿Se ha tirado conmigo? ¡Muerta! ¡Vamos! ¡Qué buena partida! ¡Yas! Ah, estaba que hiciera tú la... Nice. ¡Buena! ¡Qué buena partida! ¡GG! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Mira cómo se quita la paleta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira, las de las que no me dan ni una, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, miquito! ¡Muy bien! ¡Gracias!